¿Qué tal amigos del YouTube y del Facebook? Bienvenidos a un video más Tenemos muchos videos nuevos En esta ocasión les voy a explicar Cómo es que armamos este Maxi Juqué Ahora que pasó el cumpleaños de mi hija Fanny de 10 años ya 10 años No vamos a armarlo Aquí en este video, nada más les voy a ir explicando las medidas Casi todo ya lo tenemos Por partes en videos diferentes Ahí les voy a dejar los enlaces En la descripción de todos los videos que necesitan Ver para armar esto Así que comencemos ¿Cómo es que empezamos a armar este Maxi Juqué? Bueno es muy fácil Primero hicimos un contrapeso con agua Ya saben, dos globos Le meten agua Y después un globo largo Aquí les dejo un video de un Maxi Juqué Que hicimos en otro video Para ver cómo es que se armó Luego previamente armamos Un clúster calibrado a 8 pulgadas Con globos rojos Cromados En la parte de abajo no los van a ver bien Pero son cromo O pueden usar globo Metálico rojo Lo que tiene es que este tipo de color Cromo rojo Metálico rojo No se ve tan brillante Como el rojo estándar Porque si no se vería muy chillón el rojo Necesitamos un rojo como quemado O pueden usar globo vino Y le meten un color uva Para que se haga así como un rojo oscuro Por ahí tenemos ya también el video De cómo hicimos los colores de vino Y los tonos Si no ahí también se los dejo Para que lo vean Después pusimos un clúster arriba En color negro Lo voy a poner de lado Si se ve Y así Ropa a 8 Y este calibrado a 6 y medio No lo puse a 7 Lo puse a 6 y medio Ok Después hicimos la burbuja La burbuja es de Es de 24 pulgadas Le metimos globo del número 5 ¿Cómo es que hice eso? Vámonos con esto Se lo voy a hacer con globo del artex Una muestra Para que ustedes lo vean Como es que lo hice Nada más lo hacemos con una burbuja Es muy parecido ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno ya que tenemos la burbuja La burbuja la fijamos Con un pedazo de globo largo A la base Recuerden que las burbujas Al terminar de usar Le jalan Y le hacen un nudo Como se pone un globo Arriba del nudo Le amaran un globo 260 Lo jalan Y lo amaran a la base Ya que tenemos la burbuja colocada Sobre la base Pues vamos a hacer las bolitas mágicas Ya tenemos el video Ya en el video pasado También les publique En donde está el video Para hacer las bolitas Que no se deshacen Las que hicimos Para las flores Y las que le pusimos A la burbuja En la burbuja Usé dos globos 260 Ahí les dejo el video De como es que se las pegamos Para que ustedes vean En el video de como las hacemos Ahí está como las pegamos Ahí se los dejo También Bueno si ustedes ven Todos los videos de globo Chasti Ya solamente es unir Todo lo que aprendieron En el transcurso de los videos Y crear con su imaginación Ok Después simplamos el globo Del número 14 pulgadas Y solamente los pegamos Con cinta doble cara Pueden usar Un pedazo de yurex Si no tienen doble cara Cinta transparente Le ponen un pedacito A la burbuja Luego le ponen Donde vaya a ensamblar el cero Por ejemplo Este ensamblo aquí En esta parte Aquí llevaría una cinta transparente Y en el globo Le pongo otra cinta transparente Y pueden usar Silicón Aquí también lo pegamos Con doble cara Si no tienen doble cara Cinta transparente Por los dos lados Silicón en medio Y listo Eso fue Un Chastip Cuando no tenemos Pegamentos O pueden usar Brudotch Cualquier pegamento Adhesivo Que les funcione Ustedes Ahí su ingenio Debe ser muy grande Después pusimos Los huevos con helio Esos fueron amarrados Esos los amarré La parte de la burbujita Recuerden que como tienen Hido No se desarman Entonces de aquí Las agarramos Los globos Con helio Y la flor Que hicimos En el video pasado De Stranger Twins La agarré De aquí De aquí También de las burbujitas Esta fue una flor De seis pétalos Bien loco Chona La original Que se me ocurrió En ese momento Cuando estaba haciendo El arreglo Fue de cinco Que está acá abajo Es la de cinco La que se me ocurrió Originalmente Porque es Como vi la cabeza De Modo gorgón ¿Sí? Modo gorgón Entonces esta fue sujetada Nada más Con el globo largo En la parte de atrás Con los Con la base Y después Hicimos pues Cuatro globos Medio locuchones Dos sesenta No tanto espiral Pues así Hicimos como Curviarnos un poco Entonces amarré Un vino con un negro Luego otro Un vino con un negro Y En las bojillas Les amarré un globo dos sesenta Para que tuviera Elasticidad Y poder Jalar este hacia acá ¿Vale? Entonces nada más metí El cluster Digamos Por la parte de atrás Y gire Aquí en el globo Así Entonces también Entro acá Por la parte de acá Este lado Del lado izquierdo Derecho Y nada más Giro Aquí en el globo Para que se atore Y ya está Bueno hasta aquí El video de hoy Tipo convención Como cuando vamos A las convenciones Que no haces nada Nada más está sentado Tiene todo armado Y nada más te van Explicando las partes Si ustedes ponen Atención Y ya han practicado Solamente con decirles Si ustedes ya lo han ¿Verdad? Entonces Les tengo un regalo Para todos ustedes Pueden entrar gratis Al curso de creando Y diseñando Que tenemos en Facebook Privado Son videos ya grabados En donde ustedes Pueden aprender A usar un programa Para hacer diseños Como este Ya les pondré En el siguiente video Como voy a hacer Un diseño Con estas flores Vamos a hacer Un arco extraño Por computadora Entonces No se lo pueden perder Váyanse ¿Cómo pueden ganarse Este curso Totalmente gratis? Ya lo hemos dicho En varios videos anteriores Uno Irse al canal De Smartix Ahí está Ustedes pueden ver En pantalla El canal de Smartix Le van a dar Suscribirse Y a la campanita Hace captura De pantalla Para que nos digan Que suscriptor fueron Paso Número dos Se van al último video Que acaba de subir Smartix Y le van a dar Like Después van a compartirlo En sus redes sociales Y van a comentar Entonces Todo eso Hacen captura de pantalla Y me lo mandan Al Whatsapp Que aparece aquí en pantalla Ese Whatsapp Es de la escuela Chasti Y ya mandarme Tu Whatsapp Con todas las capturas De pantalla Ya está También dentro De los cursos Totalmente gratis Tendrás descuento Descuentos especiales Para los cursos Que tenemos En línea Para ti Chécalo en Globo Chasti.com.mx Diagonal cursos Ya no vas a pagar Lo que dice Ahí Tendrás un Descuento Muy especial Por ser parte De Chasti El Palos Spirit Sin más de más Ok amigos Nos vemos En un video más No se nos pierdan La nueva temporada 2022 Ya medio año Medio año Y se nos va Así que Tendremos muchos videos Nuevos Pero recomiéndanos Danos like Comenta Compártelo A tus amigos A tus familias Que les guste Esto de los globos Dile mira Ya está Chasti De nuevo Subiendo videos Nuevos Con ideas Nuevas Como dijimos En esta temporada Renovando Las flores Nos vemos En el siguiente video Stranger Things A ver Que se nos ocurre 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 Gracias.